Hola amigos, en este vídeo te voy a enseñar a cómo cambiar el avatar en Duolingo. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la aplicación. Una vez aquí en la parte inferior tenemos cinco íconos, en esta ocasión tenemos que dar un clic en el tercero, es decir, en donde vamos a encontrar pues nuestro perfil general. Ahora ya lo único que nos queda por hacer es dar un clic en nuestro avatar y aquí pues básicamente nosotros ya vamos a poder editar el avatar como queramos. Por ejemplo, aquí vamos a elegir la contextura, muy bien, aquí el color de ojos, por ejemplo, el color de cabello, entonces aquí tú puedes elegir prácticamente todo. Mira, vamos a elegir este, ahora algún accesorio, es decir, los lentes, por ejemplo estos, o los que más te gusten, ¿no? Y listo amiguitos, entonces aquí básicamente también vamos a poder poner el color de la ropa. Y una vez que tengas editado pues tu avatar, vamos a dar un clic en la parte superior derecha en OK. Esperamos unos segundos hasta que se actualice el avatar y listo. Eso sería básicamente todo. Si este video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video.